Bueno, tradicional, martes de actitud positiva, por supuesto, Clau Ortiz del Simposium del Dr. Romero. Hermosa, ¿cómo estás? Muchas gracias. Pues aquí bien contenta de verlos nuevamente como cada martes y pues trayendo un tema muy, muy interesante, polémico también. Órale, pues de qué vamos a hablar, ¿verdad? A ver, yo creo que vamos a hablar de, ¿qué será? ¿de Antonio? No, no, no. Porque yo soy polémico. Por cierto, te quiero decirte, te ves muy bien de azul. Ah, el azul es mi color favorito, el azul y el blanco. Sí, el azul es muy buen color. Ay, porque tú vienes de azul, o sea. También hoy vengo de azul y azulado, mira, ahí está. Oye, no es porque hoy vengas a hablar del resentimiento, pero Antonio como que se cae al piso para que lo levanten, ¿no? O sea, por favor, se levanta solito. Cuéntanos todo. Ya aquí lo dijo, Aria. Ya nos estamos peleando para que nos sanes. Miren qué tal, ¿verdad? Y aunque no lo crean, luego quedamos resentidos de tantas cosas que decimos, ¿verdad? Aunque sean de broma, pero precisamente hoy vamos a hablar del famosísimo resentimiento. ¿Cómo nosotros en nuestra vida hemos ido cultivando de alguna manera equivocada y no tan grata ese sentimiento? Pero vamos a ver primero esa como de dónde viene, qué significa resentimiento, ¿verdad? Me puse a la tarea de ver así muy estudiosa. Como sentir y sentir. Exacto. Viene, se forma etimológicamente de tres momentos. Uno es el prefijo re, que es de repetición. Luego el verbo sentiré, que es de sentir. Y luego el sufijo miento, que viene de miedo. Entonces ya se imaginarán, el resentimiento es sentir nuevamente una y otra vez disgusto, miedo y muchísimas monerías más que surgen de todo aquello que no hemos podido aceptar en nuestra vida o que no nos agrada de otros en nuestra vida. O sea que sería como las vacas cuando están rumiando el mismo bocado de pastura y le dan vueltas y vueltas, estaríamos rumiando ese sentimiento negativo. Así es. Y dicen por ahí que lo que se resiente se vuelve a vivir, lo vuelves a sentir tal cual como si lo estuvieras viviendo en el momento en que lo viviste en el pasado. Pero como tu sentimiento, tus ideas, tus emociones, todo lo transportas a este momento presente y tú no tienes como un tiempo anterior, como un tiempo pasado. Lo estás viviendo porque te estás sintiendo nuevamente herido, te estás sintiendo lastimado, te estás sintiendo rechazado, estás sintiendo que la vida no es justa contigo, alguna injusticia. Entonces el resentimiento tiene que ver mucho con eso, ¿sí? En Simposium Internacional del Dr. Romero hablamos de que una persona que se encuentra resentida, ¿cómo identificarnos como resentidos? Porque luego a veces decimos, no, si yo no soy resentido. Yo siempre perdono. Nada más me acordé tantito, pero ya se me pasó, yo ya perdoné, ¿verdad? Sí, entonces una persona resentida, ¿dónde creen que tiene acumulado su resentimiento? ¿Dónde creen? En la pancita. En la pancita. Es que es cuando uno siente así... Sí, una persona resentida tiene mucha pancita, otra persona resentida tiene muchas várices también, ahí está el resentimiento a todo lo que da, con mucho odio también, ¿verdad? Incluso hasta podría causar un cáncer y precisamente en la parte del aparato digestivo, porque no estás dejando ir y ese resentimiento puede provocar un cáncer. Yo había leído al respecto. Yo le pregunto a mis queridos televidentes, ¿cuántas veces has dicho esta frase, verdad? Es que me hiciste sentir que no valía para ti, ¿verdad? Y luego, no sé, comúnmente cuando nace un niño, ¿cómo que sentimos cuando nace un bebé? Y que llega la suegra y te dice, ay, no se parece a mi hijo. ¡Híjole, ¿verdad? No, 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 no. Todos los bebés se parecen cuando nacen. Ese bebé ya tiene 40, 50 años el bebé y tú sigues con el, la suegra ya trascendió y tú sigues con el resentimiento de que te dijeron que no se parecía a tu esposo o a tu esposa. Imagínate cuántas cosas que te dijeron, ay, qué mal te salió el arroz. Y ahí está ese resentimiento de toda la vida. Vuelves a cocinar el arroz y te acuerdas, como decías hace un ratito, ay, mejor que me decían que no, me quedan todos masudos. Y si es cierto que el arroz son cosas tan simples, pero qué creen, lo vamos guardando en nuestro interior. Tu subconsciente está ávido de información y es el lugar donde se almacena todo aquello que no nos ha agradado en la vida. Ya les dije, de terceras personas, de familia o de mí misma, ¿cuánto resentimiento tienes hacia ti? ¿Cuánto resentimiento? Y te dices, es que cómo elegí a este hombre, cómo no me fijé o a esta mujer. Y cuánto resentimiento tienes por haber elegido a esa pareja, a ese esposo, a esa esposa, ¿verdad? Cómo no me fijé bien en el trabajo. Cuánto resentimiento con tus compañeros de trabajo, por ejemplo, ¿verdad? O con el jefe, el famoso resentimiento de que en tu idea no te dio lo que tú querías, no te valoró, no te dijo las palabras que tú estabas esperando y ahí está ese sentir nuevamente. Y cada vez que lo ves, otra vez sientes lo mismo y otra vez sientes lo mismo. Es algo esto, Clau, perdón, te gané. No te vayas a resentir conmigo. Es de esto como que sientes que igual empieza la sensación por el estómago, te quema el pecho y eso es volver a sentir algo así. ¿Cómo reconoce tu cuerpo físicamente el resentimiento? Lo reconoce a través de un disgusto y el disgusto se manifiesta acá donde está tu plexo solar, arribita de tu ombligo, ¿verdad? Entre tu esternón, donde termina tu esternón y tu ombligo está el plexo solar y ahí en esa parte se siente inclusive esos jugos gástricos que se disparan, esa acidez que se dispara estomacal, de ahí vienen todos esos síntomas que son los famosísimos, acidez, gastritis, agruras y todo eso. Ahí se manifiesta mucho lo que es el resentimiento porque lo vas acumulando. Pero miren, cuando hay un resentimiento continuo ya se convierte en rencor. En ese rencor, es decir, ya estoy acoplándome a ese sentirme disgustada, a ese sentirme herida, ¿verdad? Pero yo estoy determinando sentirme así. En Simposio Internacional del Doctor Romero te decimos cómo dejar de sentir y sentir y sentirte nuevamente rechazada, herido, menospreciado, enferma o como tú le quieras llamar, ¿verdad? Y ese rencor acumulado se convierte en odio. Y eso es precisamente lo que dice Toño, cómo ese odio, ¿verdad? Se convierte y se manifiesta en todas nuestras células, en nuestros tejidos, en nuestros órganos y se convierte en esa desilusión tan grande por ti o por tu vida o por la familia que tienes o por lo que tú consideras que te lastima que se va a manifestar en tu parte física. Ya muchas veces, sí, se somatiza, ¿verdad? Y se va a manifestar invariablemente en tu vida. En Simposio Internacional del Doctor Romero te vamos a dar herramientas muy sencillas cómo puedes precisamente salir de ese resentimiento con perdón, con amor, con aceptación, con observación, con muchas herramientas. Con libertad. Pero hay una terapia muy específica que se da ahí que te ayuda a sacar todo eso de tu sentir y te lleva a tener salud, a tener esa salud verdaderamente que tú andas persiguiendo y no nada más una salud física, sino mental, espiritual, social y económica. Porque ese resentimiento te afecta en todos los niveles y en todas las etapas de tu vida. No guardes, no guardes sentires equivocados, confusiones que te llevan a volverte a sentir que no vales. Mejor atesora cosas trascendentes como el amor, la sencillez, la observación, la ternura. Atesora caricias. Y si te vas a recordar de algo, recuérdate de los momentos más hermosos que has tenido en la vida para que eso te den energía y emoción por tu misma vida. Haz ese proyecto cada día en tu vida, levántate y resiente, pero algo hermoso. Oh, cosas positivas. Revíbelo, exacto. Eso me gusta. Vuelve a sentir cosas positivas, cosas que sí has hecho positivas en tu vida y que te van a ayudar a recordar que eres una mujer, un hombre, indudablemente e inagotablemente valioso para ti y para los niños. Ahí está. Pues nos quedamos con esto de la... Perdón, ahora yo te voy a cortar a ti, Ale. Es que me gusta la forma con la cual cierra Clau el tema. Hay que cambiar esos resentimientos negativos por sentimientos positivos. Y si usted sabe cómo hacerlo, excelente. Y si no sabe, pues vamos al simposium internacional del doctor Romero. Tenemos charla informativa mañana en Casa Cursillos a las 8 de la noche. Charla informativa gratuita. Vayan todos los que quieran saber de qué se trata simposium. Mañana 8 p.m. Ahí nos esperamos. Casa Cursillos. Gratuita. Aztecas número 1000. Gracias, Clau. Muy bien, pues ahí estaremos.